¡Mexicanos y mexicanas! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva el dago! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Yante! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!